El bazar rap de Ami Con las novedades semanales del bazar Ponte las pilas A ver si las pillas Sentao, sentao Con mis rimas te dejo sentao En la silla de playa plegable Yo soy Di y mis rimas inagotables Mami yo no puedo aguantar tanto bicho suelto Pero con la lámpara en ti mosquitos Estoy tranquilo como tu padre en el chiringuito Sigue tú Di Esta lámpara de mesa parece mágica ¿Tiene un genio? No Pero con el sol se carga Esto está guapísimo Es una cubitera con luz led y otavoces Mamma mia Cuando empiece la fiesta lo te emociones Es toda mia Te lo contamos clarito El flow está alto Los precios bajitos Consulta ya nuestro folleto Y descubre las novedades al completo Así de fácil Así de ALDI